Ay, mi Toni, pues, ¿qué les cuento? Información muy picosita, porque nuevamente Alejandra Guzmán fue captada paseando por Los Ángeles con Cristian Estrada, pero, ojo, no iban solos, iban acompañados de otras personas. Pero con esto, pues, queda claro que la Guzmán sigue teniendo contacto con Cristian Estrada. Con el ex de su hija. De Frida Sofía. De Frida Sofía, que dice que no es la primera vez que esto pasa y sí se ha manifestado bastante molesta. Pues es que, mira, Ra, que también es importante decir que Cristian y Alejandra ya eran amigos antes de que Cristian iniciara su relación con Frida Sofía. Ah, pues esto cambia todo. Eso cambia todo. Frida conoció a Cristian a través de Alejandra Guzmán. ¡Uh, no! Pues eran amigos antes, porque luego también quiere la gente cuando son unos cuates de que le dejes de hablar a Alex, ya sabes que te comprometen o que no lo defiendas y toman partido y quieren que le dejes de hablar al medio mundo. Y pues eran amigos. Eran amigos y aparte los hermanos de Cristian trabajan con la Guzmán en la parte de vestuario. Ah, no, espérate, qué bueno que aclaras todo esto. Tienen más contacto. Y esas imágenes fueron tomadas en Los Ángeles, California y obviamente también van los hermanos de Cristian y la Guzmán. En ese, pues se metió la reportera y le preguntó a Cristian, ¿qué onda? ¿Andas con la Guzmán o no? Ahorita vamos a escuchar a Cristian. ¿Así ya de plano? Ya de plano. Directo. Directo. Oye, estos son los chicos que estaban afuera de la tienda donde Alejandra compró estas sustancias. Seguramente. Ahí estaban esperándola para la fiesta. Vamos a ver el video. ¿Alejandra? Sigo con mis hermanos siete. ¿Tampoco? Sí, claro. O sea, de aquí somos de California. ¿Cómo no va a venir a visitarnos? De San Diego, ¿no? De San Diego. Sí, pero también en Los Ángeles que hemos trabajado mucho aquí. Oye, este, oye, no. Oye, pues ¿cómo te sientes con eso que están vinculándote con Alejandra románticamente? Ay, ¿sabes qué? Nosotros hemos trabajado con Alejandra dos años. ¿Tú eres Cristian? No, pero te estoy explicando porque él es mi hermano y esto es un escándalo que se está saliendo del alza. ¿Pero tú quieres hablar? No, no, no. ¿Cómo crees? Pues ahí se ve. Igual yo te digo, yo vengo de parte por mis hermanos, ¿no? O sea. Pero tienes una buena relación. O sea, en realidad no andan juntos. O sea, ¿puedes aclarar eso? No, es una amistad que tenemos simplemente por mis hermanos que son diseñadores, ¿no? Igual yo me quedo callado por lo mismo porque para mí es una falta de respeto. Así como yo la respeto a ella, ¿no? Claro. Igual es una gran mujer, pero pues igual es la misma. Y usted ya es diferente, ¿no? ¿Le creemos o no? Yo sí, fíjate. Te voy a decir algo porque... Yo también ya tengo mis dudas. Pues es que si eran amigos de antes y sus hermanos trabajan con la Guzmán y le hacen el vestuario y todo. O sea, ¿por qué? O sea, se está haciendo esto para otro lado, pero fíjate que sí noté al chico que le hace vestuario muy molesto diciendo esto se ha salido de control, se ha hecho un escándalo. Realmente están trabajando, pueden perder el trabajo, pero una cosa de estas, ¿sí me explico? Sí, probablemente, sí, les puede afectar. Y es que Frida Sofía... Daños colaterales. Sí, por eso luego dicen que, miren, que en el trabajo ni en donde lo otro y donde no se puede uno enamorar. ¿Cómo dicen? Que en el trabajo y en donde no, es otro lado donde uno come, ¿no? Que no se debe uno enamorar de nadie donde uno trabaja, porque ahí está, mira. Ahí está. Es que, mira, también Frida mencionó que ellos pasaron juntos el cumpleaños de la Guzmán en Nueva York y que Cristian le llevó mariachi. Entonces, pues, Frida está en esta postura de que sí andan. Entonces, hay que ver tiempo al tiempo, mi Raquel. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Porque tengo mis dudas, tengo mis dudas. Ya no sabes tú para dónde jalar. Ya no. Bueno, toma, aquí está el comunicado oficial que querías.